Duro, también muy duro, son muchas cosas que prefiero no... Sigo luchando. Triste noticia para la actriz Sabine Moussier. Recientemente en una entrevista la actriz estalló en llanto cuando recordó los duros momentos de enfrentamientos con la enfermedad de Lines. Una enfermedad que padeció durante muchísimo tiempo y que aún tiene secuelas. Esta enfermedad es conocida por ser transmitida por una garrapata, como Thalía también la tiene. Se ha hecho bastante famosa debido a que la cantante y actriz Thalía padece esta enfermedad. Sabine Moussier asegura que pensó en su muerte cuando atravesaba por todas estas complicaciones de salud. A la fecha ha trabajado en su salud mental, pero lo que ella confesó es que a veces pensaba en desaparecer del mundo.